¿Qué? 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 En el día de hoy tenemos el reto Los 7 segundos aquí con mi friend Gil Brizzy Aquí en redes sociales En redes sociales En redes sociales son Gil Brizzy reitaba todo ese Todo ese reitaba todo el Brizzy Síganme en YouTube como 316Brizzy 360 360 360 Lo voy a poner al final del video Lo voy a poner al final del video Al final Le den click y me se suscribe Al final Suscribanse a mi web Aquí ya vamos a la descripción también Suscribanse a mi canal Ponganle un puntocito Bueno El día de hoy vamos a hacer un challenge El challenge El challenge El hashtag Hashtag Algo Algo De los 7 segundos El reto de los 7 segundos ¿Qué consiste? En que le voy a poner En que le voy a poner Le voy a poner el reto Y lo tengo que hacer en 7 segundos Así que espero que les guste Denle like Suscribanse Y ahí vamos Suscribanse a mi canal también El de él también Así que Es que no le da Tonight Tonight Bueno vamos a empezar Rapidito Yo no sé No sé que reto ponerle Así que vamos a comenzar Porque no mami Voy a comenzar En ponerle el reto A mi compa Jim Brice Aquí también estamos grabando Aquí Mario Cambio 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 De reloj De reloj Así que mira El primer reto es Señor Jim Brice Arroba Doble Radita abajo Jim Brice No Jim Brice Tiene 7 segundos Tiene 7 segundos Tiene 7 segundos para ir al baño Que está allá Y meter pie Sin la zapatilla Y tocar el agua Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tres 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 Cuatro Un punto para mí Un punto para mí Así que tú sabes Dale me toca a ti Ponmele Me toca a mí Tiene 7 segundos Tres Tres Un punto para ir al baño Tres O sea Al baño Uno Dos Tres Cuatro ¿Qué vale va a cazar? Sigue, suéntele, suéntele ¡Seis! ¡Siete! Se lo puso, se lo puso Se lo puso, se lo puso Está bien, está bien, está bien Ya tuve 2 puntos 2 puntos 2 puntos para mi 0 para JVC JVC tienes 7 segundos Para coger tu zapatilla derecha Y tirarla por el balcón 1 3 4 4 5 6 Las zapatillas 6 Zapatillas A mi quedo 2 3 Se van al techo brother ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! Tú te voy a hacer una de nada Bueno Desafortunado, tú te sientas perfecta Bueno señores, espero que les guste mi video Les dejamos los males, dale like, suscríbete ¡Así que suaaaaa! ¡Ay! Porta ahí Carillo Tú a grabar tus retos ¿Qué supo mi amigo de youtuber? ¡SorAA! Carillo Tienes 7 segundos Para tomarte Toda esta botella de agua Dele ya 1 2 3 4 ¡Gua! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¿Qué pasa con la espalda? ¡Ah, las dos están ahí! Bueno, JVC tiene ahora un punto porque nos da una puntita ahí y fue con Casual. Tienes 7 segundos. Siete. Siete segundos. Siete segundos. Pa, métete al baño y mojate con tu ropa. ¡No! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡No, palito, no! ¡Cuatro! ¡No hay agua! ¡Cinco! Vamos a contar lento. ¡Seis! ¡Ay, ay, ay! ¡Seis y medio! ¡Siete! ¡Ay, pero no se están mojando! ¡Ah, sí se están mojando! ¡Sí se están mojando! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí lo vemos! ¡Vamos! ¡No puedo creer esto! ¡No puedo creer esto! ¡Es la visión del favorito! ¡No importa! ¡Ahí está Blur! ¡Ay, ay, ay! ¡Para las chicas! ¡Tienen un nombre especial! ¡Ay, ay, ay! ¡Un nombre especial! ¡No puedo creer esto! ¡No puedo creer esto! ¡Me están haciendo trampa! ¡Me están haciendo trampa! ¡Están en la cocina! ¡Haciendo una vaina ética! ¡Para que ellos me... 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 ¡Gill! ¡Ese es puesta! ¡Listo! ¡Eso es trampa! ¡Puede! ¡Ah, va 2 a 1! ¡A favor mío! ¡Qué sopa, Jill! ¡Tienes... ¡Switch! ¡Tienes 7 segundos para tomarte este embudo especial hecho por Daniel! ¡Y por mí! ¡No cuentes rápido! ¡Te voy a contarle a la gente! ¡Y te lo tienes que tragar! ¡Tragame esa vaina! ¡Bueno, engúyatelo, pues! ¡Comenzamos en... ¡Anda! ¡Uno! ¡Viste aquí va 2 a 1! ¡Dos! ¡Eh, tómatelo! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Muy, ya me trajo en la primera parte! ¡Ese es poco de baño que se puede tragar! ¡Jajaja! ¡Correlo, güey! ¡Correlo! ¡Correlo, güey! ¡Correlo! ¡Correlo! ¡Correlo, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jajaja! 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 ¡Yo voy a Javi Gang! ¡Chino Chuky! ¡Pon Chino Chuky! ¡Chino Chuky! ¡Ay, ay, ay! ¡Tar, ta, ta, ta... ¡Ay, ay! ¡Ya, ya, ya, ya! Bueno, yo tengo... ¿Cuántos puntos tengo yo? ¡Dos a dos! ¡Dos a dos! ¡Dos a dos! ¡Dos a dos! Bueno, tiene siete segundos. Va a ser... ¡Gangara con champú! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tienes que echarte ranta! ¡Ranta! ¡Más! ¡Más! ¡Mira, él está haciendo trampa! Agüita ¡Tres! ¡Suscríbete! ¡Cuatro! ¡Más! ¡Cinco! ¡Mierda, se está muriendo! ¡Llama a la ambulancia! ¡Llama a la ambulancia! ¡Llama a la ambulancia! ¡El punto no vale! ¡Mujá, carajo! ¡Mujá, carajo! ¡Mujá! ¡Malegna! ¡Me hecha un guay todavía! ¡Malegna! ¡Milicio! ¡Tienes siete segundos! ¿Para qué? ¡Para que tus dos pies estén en tu boca y los chupes! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos pies! ¡Métetelo! ¡No! ¡Sí! ¡Dos pies muy bien! ¡Sí! ¡Métetelo! ¡Métetelo! ¡Rinco! ¡Ya lo metí! ¡Ya lo metí! ¡Ya lo metí! ¡Tengo los dos piecitos! ¡No! ¡Tengo los dos pies! ¡Suave! ¿Metí los pies en la boca así o no? No, metíte el dedo ¿Viste? ¿Ahí está? ¿Cómo vamos a meter los dos pies en la boca, amor? ¡Metíte! ¡Eso es como si yo le dije que la mete la oreja! ¡No va a poder! ¡Cuatro! Bueno, ¿estaba bien? ¡Yo perdí! ¡Cuatro! ¡Dos dedos! ¡Dos! ¡Cuatro! ¡Dos! ¡Dos! ¡Cuatro! Cuatro, hasta cinco, y seis, y siete. No puedo, no puedo, no puedo, sigo, no puedo. No puedo. Les pagamos a mi seguidores. ¿Estás viendo? Ahora yo tengo... ¿Cuánto tengo? Tres. Eso es... Ahí. Tú me has chupado la planta más del pie. Yo me chupé los dedos del pie, los dos dedos del pie. Eso es los pies. Cuatro, tres. Yo tuve... Bueno, va cuatro, tres. ¿Ok? Bueno, tres. Jill. Tienes siete segundos para tomarte el embudo mágico que mi friend Daniel hizo ahí. Ahí. ¿Estás listo? Prepárate. Con tu cara. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡No! 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 Me voy a tomar... Eso tiene demasiada, me voy a tomar la mitad. ¿No es el mismo? Y mi puto cuenta. Trata de tomar tu cuenta. Cinco... Seis... 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 ¡Ahí está! ¡Siete! No, miren señores. Perdió porque no está... No se ha acabado. Fíjense. No se ha acabado señores. Así que perdí el punto. No vomites. No vomites. No vomites. No vomites, señor. No vomites. Mi hermano. Te diría que me iba a tomar la mitad. No, yo no. Yo no soy nada de la maliantería. Yo no soy nada de la maliantería. ¿Cómo estás, pelado? ¡Ay! 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 Bueno, yo perdí. Yo me tomé una vaina a la mitad y perdí. Entonces... Cinco a tres, muchachos. Cinco a tres. Cinco a tres. Cinco a tres. Ay, disculpa. Suave. Suave. Oye, ahora entonces, ¿qué quieres? Ya hay que venir con una vaina malegna. Tiene siete segundos para... ¿Para qué? Para quitarte un pie cada vez. O la máquina. No, 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 no. Tiene siete segundos para quarte la máquina. No, 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 no. ¡Ey! Quarte la máquina. Suave. Aquí está la máquina. No voy al agua así. Me voy a perder me calculo dos. Voy a comenzar a contar. No, 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 no. No, 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 no. ¡Uno! Ay mierda, iba el loco. ¡Dos! Ay, 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 ay. ¡Tres! Pa' bien, pues sube la cámara, pa' bien. Sube la cámara así. A vete. ¡Cuatro! Eh, lo corta. Pa' bien. Pa' bien. ¡Corta! No corta. ¿Cómo que no corta? Sube. ¡Ay, ya la mierda! ¡Ay, ya la mierda! Gira, gira, gira pa' que te vean. ¡Gira! Tienes seis con mucho orgullo. Eeeh. 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 El último fue. El último. Un cuchillo no se pa' que. Un cuchillito. Tien. Suic. En 7 segundos. ¿Pa' qué? Alguna vaina extrema que no me quiere decir. Te cortes un mechón de tu cabello y te lo comas. Un mechón de tu cabello, tío. Un Bueno, chulo Trae los ojos Prende acá Un mechón de mi cabello, mira Pues ahí te lo tragas Tres, suave de atrás, tranquilo Cuatro Vida, amor Cinco, cómetelo Seis Saluda a la cámara Tres Seis Siete Abre algo, papá Oye Bueno, señores, gracias por ver el video Espero que les haya gustado, ahorita los siete segundos de Hashtag Hashtag Así que espero que les haya gustado Denle like, suscríbanse a mi canal Franza aquí abajo de la descripción Les vamos a poner todas las redes sociales de Jim Brizzy Así que para que lo vayan a ver Porque también es un man del clan de Franza Si No Seis No Seis Bueno, si Bueno ese fue Me dijeron que tengo que hacer un reto Lo perdí Un reto especial, señores así que espero que ya al final del video lo vayan a ver, así que ¡SYCHE! dale cuerda, vamos y va a tomar mi cámara no hombre no y va a tomar mi cámara, mo lo importante es que ella va a hacer señores lo que ella va a hacer es que se va a ir pa' la fuente y se va a meter sin pantalón ¿me enfoca? sin pantalón sin camisa y se va a meter en bómser así que espero que le guste y con ese reto le den like que se me ha mandado y oye, porque se sufrió hoy se lo pone asombrado le den like que tú tú no hablas que yo no hago todos los días yo no hago todos los días ¿no? para ahí ¿qué es? para ahí ¿qué es eso? no, 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 no o sea, dilo, franza es mejor franza es lo soy el no ¡ay! ¡vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Vámonos, ven, ven! ¡Vámonos, ven, ven! ¡Vámonos! ¡Vámonos, ven, ven! ¡Vámonos, ven! ¡Vámonos, ven! ¡Vámonos, ven! ¡Vámonos, ven! ¡Vámonos, ven!